La edad para pensionarse en Colombia Por eso públicamente lo digo y asumo toda la responsabilidad como vicepresidente de la República Lo mejor que podemos hacer hoy en el gobierno nacional es retirar este punto La función de los que estamos en el gobierno es ayudar al presidente de la República Según Garzón, las pensiones nunca se estudiaran en el Consejo de Ministros Pero lo responsabiliza el director de planeación Hernando José Ramos Esto fue el resultado de una discusión del Consejo de Ministros Naturalmente todo esto ha sido consultado al interior del gobierno También hay división en el Congreso Este es un tema que nunca fue tratado ni pre, ni antes en ningún foro Pues es importante para garantizar las generaciones que viven en el derecho a su decisión Hoy las comisiones terceras de Cámara y Senado comenzaron el estudio del proyecto Cámara y Senado